Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, el día de hoy damas y caballeros Hoy es 26 de abril, hoy cumplo 30 años Ya se me fueron los 20, ahora soy un señor Ahora puedo justificar las canas de que, pues sí wey, estoy en mis 30 Nada más, raza, hoy es mi cumpleaños, hoy cumplo 30 años Y como cada cumpleaños tengo que hacer esto, el día de hoy vienen las 29 cosas que aprendí a mis 29 años Esto que estoy a punto de decirte no son reglas universales, no es la regla de la vida Es nada más lo que yo he aprendido, el camino de todos es diferente Pero a continuación, las 29 cosas que aprendí a mis 29 años Y agárrala que quieras, o sea, tómalo, escúchalo, es un poquito de conocimiento de mi parte Igual en un año voy a decir, wey, eso estaba mal, quién sabe Pero, o sea, hacemos esto cada año, desde los 24, 25, 26, ya tengo 30 años Link abajo si quieres, está dicha, es completamente gratis, te la regalo, ya soy un 30 Vamos a empezar con las 29 cosas que aprendí a mis 29 años, como cada año Número 1, el número de seguidores no es importante Y toma esto de alguien que vive de las redes sociales Toma esto que te estoy diciendo de alguien que lleva rato dedicándose a creación de contenido El número de seguidores no es importante Si haces un contenido chingón, la gente lo va a ver Si haces algo chingón, la gente va a llegar a él No te preocupes ahorita por el número de seguidores, no es importante Este año, o sea, durante mis 29, llegué al millón de suscriptores Y yo creí que era algo súper especial Y te vas dando cuenta que no, lo que importa es que la gente quiera ver tu contenido Puedes tener 3 millones, 4 millones, 20 millones Si la gente al final no lo quiere ver, el número de seguidores ni siquiera es importante ¿Ok? Y las personas no valen más o menos dependiendo de cuántos seguidores tengan Nada más Número 2, las redes sociales son falsas ¿A cómo? ¿Te estás dando cuenta hasta ahorita? No, pero pues me gustaría mencionarlo nada más Todo lo que ves en redes sociales es falso Nadie va a subir cuando se le esté pasando de la chingada Nadie va a subir cuando su día esté de hueva Entonces, no te claves mucho en las redes sociales No te claves mucho en las stories, en los posts de la gente Porque la raza nada más sube cuando se le está pasando bien Entonces, eso a veces hace que uno se sienta triste O que sienta de que, bueno, no estoy diciendo nada con mi vida Pero todos están como tú La gente nada más sube cuando está sonriendo Regla número 2, las redes sociales son falsas Regla número 3, no te pelees con nadie No vale la pena Ni en la vida real Ni en redes sociales O sea, nadie sale ganando de esas cosas O sea, ajá, si ganaste una pelea Ganaste con golpes también O sea, es una pendejada, es una pinche estupidez Cuando vas a un lugar y le empieces a hacer de pedo Bye, güey, que hueva contigo Ya estamos grandes Hay mucha gente que no sabe pistear Hay mucha gente que no sabe vivir Y en redes sociales también quiere hacerse la de pedo A gente que no conoce Nada más, no te pelees con nadie No vale la pena Con nadie Número 4 A todos tus enemigos Y lo digo entre comillas Porque a veces son de que imaginarios Todos tus enemigos La única forma de eliminarlos Es convirtiéndolos en tus amigos A una persona que tú veas que está hablando mierda de ti Y una persona que tú veas que hizo algo O que dijo algo O bla, bla, bla Nada más La próxima vez que lo veas es Hey, man ¿Cómo estás? Oye, güey ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sonriendo La única forma de eliminar a tus enemigos Y no es matándolos Porque vas a ser más enemigos La única forma de eliminar a tus enemigos Es convirtiéndolos en tus amigos Número 5 Todos están muy ocupados Como para que les importe lo que estás haciendo Todos tienen cosas que hacer A nadie le importa Si ya te salieron arrugas O cómo te ves O qué es lo que estás haciendo Hay mucha gente que dice Ay, no, me salió algo Hoy no puedo salir A nadie le importa Todos tenemos cosas que hacer Es una de las cosas que he aprendido De que, güey Cada quien anda en su pedo Y no sé si lo he visto más Porque estamos aquí en Manhattan Y la gente nada más camina Y le vale madre Puede estar tirado Llorando Gritando Sonriendo Nos vale verga O sea, la gente tiene cosas que hacer Entonces, sí Todos tenemos cosas que hacer Nada más Pues vive tu vida Y ten esto bien presente De que, hey A todos les vale verga Lo que yo haga Entonces, soy libre Eres libre Nada más Número 6 La constancia es clave Hagas lo que hagas La constancia es clave Hacerlo todos los putos días No todos los días Todos los putos días La constancia es clave Número 7 Todos tenemos algo que contribuir A esta sociedad Y esto lo aprendí Durante la pandemia O sea, no te das cuenta de esto Pero hay muchas personas Que son trabajadores esenciales Y por más mínimo Que se sienta su trabajo Por más mínimo Que sea su salario Hay muchas personas Que son esenciales Y esto lo aprendí Este año En la pandemia Todos tenemos algo que contribuir Todos somos importantes Todos podemos hacer la diferencia Entonces, tenlo bien presente Todas las personas Que ves Son importantes Y merecen respeto Número 8 La gente en el campo médico Ellos son los verdaderos héroes Nada más O sea, el trabajo que están haciendo Es una mamada Literalmente están arriesgando su vida Para salvarla de otras personas O sea, y creo que todos Lo pudimos ver Este año Nada más Es algo que aprendí Este año La gente que está en el campo médico Son los verdaderos héroes Y no mames O sea, si has decidido Dedicarte a una cosa así Mis respetos Qué chingón Y espero que te haga con madre Porque es un trabajazo Es un trabajazo Y son los verdaderos héroes Y sí Debería haber estatuas Nada más para los doctores Número 9 No tienes que ser especial Nada más No seas un imbécil A veces A veces resaltas Nada más Porque eres el único Que no es un imbécil En el cuarto A veces resaltas Porque eres el único Que dice por favor y gracias O sea, ni siquiera Tienes que ser especial Nada más No seas un pinche imbécil Número 10 Las pandemias No se acaban En un año El año pasado O sea, nosotros hacíamos un festival Cada año Que se llamaba El Dorado Y fue a mis 27 Y a mis 28 Hubo festival Y a mis 29 Hubo pandemia Y dije Bueno, el próximo año Si se va a armar Y no Tonto Que como payaso O sea, llevo dos cumpleaños seguidos En pandemia Entonces, saludos a toda la raza Que lleva dos cumpleaños seguidos No la gente que cumplió en febrero A la raza que lleva ya Dos cumpleaños seguidos en pandemia Aprendí eso Las pandemias no se acaban En un año Número 11 Confía en la ciencia Fin Vacúnate Por favor Número 12 Tu trabajo es tuyo Y las decisiones finales También son tuyas Ok Lo que sea que tú estés haciendo Todos van a querer opinar Comentar Decir si deberías o no deberías Y todos tienen opiniones Y todos están ahí Cuando te empieza a ir cabrón Todos O deberías de Y tal vez había que Al final Tu trabajo es tuyo Y la decisión final es tuya Ok Todos pueden estar diciendo Haciendo Tú tomas el comentario Que tú quieras o no Tu trabajo es tuyo Que no se te olvide esto Número 13 Diversifica tus ingresos O sea Que no sea nada más Una cosa De donde estás recibiendo dinero Asegúrate de estar En diferentes lugares Haciendo diferentes cosas Tienes tiempo Para hacer incluso Diferentes proyectos Y no No está mal Que la sociedad Nos obligue a tener Varios trabajos O tener varias cosas Bienvenido al futuro O sea La gente se está moviendo En chinga Necesitas diversificar Tus ingresos Ok Que lo tome Quien lo quiera tomar Quien no adelante Al final Quien quiere chillar Por cómo está su situación Adelante wey Pero la regla es esta Wey Diversifica tus ingresos No dependas nada más De una sola cosa Porque eso lo aprendimos Este año En cualquier segundo Todo se puede caer Número 14 El pelo se cae Una vez Alguien me dijo esto Y nunca se me olvidó O sea Una vez que se te empieza A caer el pelo No hay un final O sea Se va a seguir cayendo Y todo el tiempo Se va a estar cayendo Hasta que ya no haya Entonces Si Nada más El pelo se cae Y pasa Es parte de la vida No pelees contra esas cosas No te inquiertes madres Wey disfrútalo Si ahorita hay pelo chingón Si mañana hay menos No hay pedo wey Y se va a ir cayendo Y hay que ir buscando Otros estilos Otras cosas Igual y crecer barba Y quitar No sé Pero hey El pelo se cae Y la vida cambia Y la gente cambia Y disfruta Ahorita como estás Porque pues eso pasa Jacobo a mi no Nos vale verga wey Te lo juro que nos vale verga Si a ti no se te cae el puto pelo Ok Seguramente tampoco puedes crecer una barba Pero hey No estamos aquí criticando Pero Nada más El pelo se cae Disfrútalo Mientras lo tienes Y envejece con clase No te intentes cambiar nada Número 15 No gastes en pendejadas Que lo tome quien no quiera tomar Número 16 Compra papel de baño chido Eso no es una pendejada O sea Es literalmente un producto Que te pasas por el culo Compra papel de baño chido O sea Ni siquiera lo aprendí este año Pero nada más Sentía que era una regla Que teníamos que poner por ahí Hey Compra papel de baño chido Es inaceptable Que en tu baño de visitas Hay un papel de baño culero Porque tus visitas van a decir Este güey le vale madres todo Tú sabes mucho de una persona Por el papel de baño que usa Compra papel de baño chido El papel de baño No es una pendejada Número 17 Sacrifica cosas Y me di cuenta Que llevo como dos años O tres años Diciendo esto Pero Tienes que sacrificar cosas O sea Si quieres que te vaya bien Si quieres que te vaya chingón O sea A nadie le va chingón Sin sacrificios Ok Güey Igual hay que sacrificar Salir los viernes Igual hay que sacrificar Los fines de semana Igual hay que sacrificar Ciertas horas El dormir Las 10 horas Que te gustaría dormir Jacobo 10 horas Si 10 horas Está bien rico dormir 10 horas Y a veces hay que sacrificar Ese pedo Entonces nada más Sacrifica cosas Para que tú llegues A donde tú quieres estar Tu camino es tuyo Tú decides Tú mandas Es tu vida Pero pues Hay que sacrificar cosas Y yo si sacrifique Mis 27 28 Y 29 Para empezar mis 30 En donde yo quería estar Y como yo los quería empezar No sé Yo le di importancia a ese número Tal vez es porque está redondito Y hay un cero por ahí Pero si yo quería empezar Mis 30 En un lugar chingón Y para hacer eso Tuve que sacrificar Ciertas cositas Como salir El viernes de la noche Y más de una vez Me tocó Estar grabando un video Viernes de la noche O sea en las 8 de la noche Empezar a grabar O estar editando Y que alguien me diga ¿Qué estás haciendo wey? Cáele Y yo de que Pues estoy jalando wey ¿Cómo wey? ¿Por qué? Y yo de ¿Por qué tú no wey? O sea Ajá De ahorita estoy en un lugar Que me gusta Y cada quien Tiene su camino Cada quien es un diferente Tipo de intenso Pero pues si wey Hay que sacrificar cosas Si quieres que te vaya bien Se requieren sacrificios Número 18 Salte de tu zona de confort Aquí está tu zona de confort Aquí está el éxito 19 Cuando creces La gente no deja de ser pendeja Empiezas a crecer Y tú dices Bueno ahora hay adultos Bueno hay otro tipo de personas No Conforme vas creciendo Te vas dando cuenta Que hay gente que nunca Deja de ser estúpida Nada más Igual nunca nadie Lo deja de ser Perdóname las palabras Nada más Cuando crees Hay mucha gente muy tonta No mames que hubo una pandemia Y pasó lo que pasó Y hay adultos Hablando en contra De la ciencia Hablando en contra De la tecnología Hablando en contra De cosas que funcionan Y es de ¿Qué te pasó? ¿Por qué pasaste en tu vida? Para que estés diciendo Esas mamadas No mames Entonces si wey Cuando creces La gente no deja de estar pendeja Respeta a tus mayores Pero toma todo lo que te dicen Con un granito de sal Toma todo lo que te dicen Con Esta persona realmente Sabe lo que está diciendo Incluso Incluso de mí Te das cuenta de eso Conforme vas creciendo De que la gente No deja de estar estúpida O sea Nunca se acaba la prepa Todos sigan actuando Como si estuviéramos en prepa Número 20 Haz tu tarea Por haz tu tarea Me refiero a Haz tu puta tarea Y prepárate para una junta Prepárate para un podcast Esto lo aprendí con los podcasts O sea Si yo no llegaba Con temas planeados La conversación civil Por otro lado Igual yo terminaba en un lugar Terminaba en problemas Y me pasó un chingo de veces Entonces Si wey Nada más Haz tu tarea Prepárate para cualquier cosa Cualquier junta Cualquier conversación Cualquier madre O sea Vas a ir a una comida Con alguien Métete a las redes sociales De esa persona primero Y nada más Investiga tantito No se llama ser raro No se llama ser un stalker Nada más Asegúrate De tener la situación Bajo control Y estar enterado De absolutamente todo Haz tu tarea Nada más Y también literal O sea Si ahorita estás en clases Haz tu puta tarea Wey O sea Es mejor La neta Número 21 No hay un camino claro A la adultez Los caminos de todos Son diferentes Entonces nadie puede decir Una verdad absoluta Sobre cómo crecer O qué es lo que hay que hacer Nada más No hay un camino claro No hay una forma De hacer las cosas Todos somos diferentes Y supongo que es lo que hace Esta vida tan interesante Y ya Número 22 No te compares con nadie No sirve de nada Hay una frase en inglés Que dice Stay in your lane Que es nada más Quédate en tu carril Wey O sea No te preocupes por los demás No te fijes en los demás Si van adelante Si van atrás Que te valga wey Mantente en tu puto carril A tu ritmo Donde tú estés cómodo Y no te compares con nadie Pero pues haz las cosas bien Y sacrifica cosas Si haz tu tarea Pero no te compares con nadie Pero haz las cosas bien Mantente en tu carril Stay in your lane De hecho También es la regla número 23 Regla número 24 Esto igual Varios de nosotros Lo aprendimos durante la pandemia La salud mental Es importante Nunca subestimes Ayuda profesional Y dale la importancia Que se merece Número 25 Puedes viajar Y trabajar Algunos de nosotros Nos estamos empezando a enterar De este pedo Yo estoy en Nueva York En este momento Pero wey Puedes viajar y trabajar O sea Hay ciertos trabajos Que lo permiten Hay gente que está tomando clases En este momento en línea Y dice Wey Pues puedo tomar la clase en línea En la puta playa O sea Tú puedes viajar y trabajar Y de repente nada más Como que cambiar el escenario En donde estás Obviamente ahorra No gastes pendejadas Si quieres de repente Pasar un mes Tomando clases en línea En California O Nueva York O en Canadá O en Australia Wey Pues ahorita creo que En Australia no se puede Pero pues ahorra Sacrifica Y puedes wey Nada más Puedes viajar Y trabajar al mismo tiempo No tienes que dejar de ser productivo Número 26 Las crudas ahora Duran mucho más O sea Si yo mezclo alcoholes La pinche cruda me va a durar 24 a 48 horas Y va a estar de la chingada Entonces Sabiendo que las crudas Duran más Nada más No mezcles alcoholes Y siempre ten control Sobre lo que estás pisteando Y nunca aceptes un shot gratis Nada más O sea No eres pobre wey No necesitas un puto shot gratis Hombre o mujer No necesitas un pinche shot gratis Y por alguna razón Hay ciertos lugares En donde tú llegas Y te ofrece una pendejada Y es para pendejarte wey Y a veces puede ser Hasta más peligroso Puede ser para otras pendejadas Entonces Listo Nada más No aceptes alcohol gratis wey Tú tienes tu dinero Siempre ten control Sobre lo que estás consumiendo No consumas una pendejada Nada más Porque es gratis Y Las crudas Ahora duran más Número 27 El amor chido No llega cuando tú quieres Nada más O sea No planees esa madre Nada más va a suceder Nada más va a llegar Y no tienes control Sobre ese coto Ok El amor chido Nada más No lo busques wey Eventualmente las cosas se van a dar Y vas a terminar saliendo Con el amor de tu vida Entonces Wey No planes nada Y Y si Ten esto bien presente No forces las cosas El amor chido Llega cuando el chingados quiera Número 28 Ve la foto en grande No pienses en lo que estaría chingón Aquí ahorita en 2-3 horas No pienses en lo que estaría chingón Aquí el próximo mes Ve la foto en grande Asegúrate que tu versión Del futuro Esté orgulloso De las decisiones Que estás tomando en este momento Wey No gastes la mitad de tu dinero En un videojuego O sea Ponte a pensar O sea Igual y si dejas No sé wey 100 dólares en criptomonedas En este momento En 10 años Va a ser una locura Puede ser otra cosa Ve la foto en grande Ve la foto Ve las cosas a largo plazo Y no sea Wey Lo que está chido ahorita Para este fin de semana Que bueno No voy a caer todo mi dinero Pero lo vale Porque Ve la foto en grande Y lo hemos mencionado En el podcast O sea La inteligencia es inversamente proporcional A el plazo De tus pensamientos Entonces Wey Piensa a largo plazo Ve la foto en grande Y esto nos tiene que llevar A la regla número 29 Ajá De las 29 cosas que aprendí A mis 29 años Haz que tu yo del futuro Se sienta orgulloso De lo que estás haciendo En este momento Nada más Haz que tu yo del futuro Diga Puta Que bueno que este cabrón Hizo eso Que bueno Entonces Si en mis 20 Yo cometí muchos errores Pero al mismo tiempo Hice ciertas cosas Sacrifiqué ciertas madres Para que a mis 30 Estén en un mucho mejor lugar Y en este momento En mis 30 Wey Yo no tengo una bota en el cuello Me siento un poquito más relajado Y sabes que es lo que voy a hacer Durante mis 30 Voy a trabajar Para que el Jacobo de los 40 También esté relajado Y esté tranquilo Jacobo Pero cuando te relajas Todo el tiempo wey Todo el pinche tiempo me relajo Pero se trata De tomar decisiones inteligentes Para que tu yo del futuro Esté agradecido De que hiciste esa madre Entonces de que Puta Que bueno que invertí en crypto En el 2018 Puta Que bueno que me compré Este pinche depa Porque ahora no me tengo que preocupar Por este coto Por el resto de mi vida Paga renta La puta madre Uy Que bueno que hice esto Que bueno que no dejé De hacer YouTube Que bueno que no Escuché a los pinches haters Que bueno que sacrifiqué cosas Que bueno que sacrifiqué Ese pinche viernes O sea ahorita Ni te acuerdas De todas las pedas A las que has ido No te acuerdas De todas las fiestas A las que has ido Entonces nada más Que tu yo del futuro Se siente orgulloso De las chingaderas Que estás haciendo ahorita Toma decisiones inteligentes Y listo No se trata de estar todo intenso Y nunca descansar Y no dormir bien Pero toma decisiones inteligentes ¿Cuáles son esas decisiones inteligentes? Tú sabes Nadie te las tiene que decir Tú sabes exactamente Cuáles son esas decisiones Tú sabes exactamente Lo que tú tienes que hacer ¿Por qué? Porque el camino de todos es diferente Y ya Eso fue Algunas cositas Que aprendí durante mis 29 años Este video sucede Cada año Y listo Hola Soy Jacobo Y soy el Jacobo De 30 años Ay cabrón Voy a ser diferente No sé Asegúrate de estar suscrito Para ver qué pedo Igual y si cambio tantito Igual empiezo a hablar diferente Igual empiezo a tener otro porte Empiezo a hablar así Con un puro No sé Vamos a ver qué es lo que pasa Pero durante mis 30 Me gusta mucho mi trabajo Yo voy a seguir diciendo este pedo Nada más Hola Soy Jacobo Tengo 30 años Y te quiero un chingo Ok Espero que tengas un excelente Resto de semana Mañana volvemos Con tu teo ciencia de información Este es nada más un video Que sucede una vez al año No te preocupes Chao En la feda todo Cool 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 Whisky Corre Full 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 Las de neon Azul Full Full Nenas A todo Full 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 Nos toca la resaca El rebote de las trajas Mi cabrón